¿Cómo estás señorita Sabrina? ¿Qué quiere Navarrete? Otra vez con su excusa barata del aumento y lo que de verdad quieres hacerme es suya No, 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 yo lo que quiero es es meterme algo a la boca Yo necesito urgentemente antes que me den el aumento algo, necesito comer algo ¿Me entiende usted? No sé, de repente ¡Ay, cómame a mí! ¡Cómame a mí Navarrete! ¡Qué perro caliente! ¡Qué empanada! Déjale eso a Shirley y cómame a mí Navarrete Béseme, devóreme Paradeeme Navarrete ¡Agárreme! ¿Navarrete? ¿Qué le está pasando? Sí, me va a venir con eso, ¿verdad? Yo no sé, pero sentí un bulto y no iba para la escuela Navarrete, usted siempre con sus cosas Mire Navarrete ¿Usted hasta cuándo viene para acá y no entiende Navarrete no entiende qué es lo que quiero? Sí, pero qué es lo que usted quiere yo no entiendo explíqueme, por favor Yo quiero ser buena con usted Navarrete yo sé que usted es una buena persona Navarrete y le voy a decir algo ¿Qué? El jefe es un hombre duro, duro, duro duro, Navarrete No sé, pero es que siento una bolita que me sube y me baja ¡Ay! Sigue Navarrete le voy a decir algo Mire Asmática El jefe antes de venir esta mañana a la oficina hubo un accidente Navarrete ¡Ay, auxilio! Navarrete lo chocaron por detrás ¿Cómo lo chocaron por detrás? Navarrete le partieron los cocuyos Dígame ¿Qué tanto se cuida esos cocuyos? ¡Ay, mi Navarrete! Entonces me dijo Sabrinita necesito que usted sea fiscal de trance No puede ser eso le dijo él Me dijo Navarrete Y como usted es todo un perverso Usted es todo un zángano y sabe hacer de fiscal de tránsito se sabe las leyes Yo quiero que usted me enseñe Navarrete Así que súbase Navarrete ¿Qué quiere? ¿Cómo es ese fue? Navarrete Yo quiero que usted me ponga una multa Navarrete Una multa Una multa Navarrete Me ponga a la derecha Me pida la licencia Navarrete Yo quiero que Yo quiero ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta! ¿Hasta cuándo me recuesta ese saco de pego? ¿Qué pasa? Mire Navarrete yo le voy a decir algo Si usted quiere Navarrete si usted quiere un aumento Ajá, dígame Venga a la multa Vamos a jugar A la multa sí No, a la multa no A la multa sí Navarrete ¡Uy! Dije sobrinita que a la multa no A la multa sí Entonces no hay aumento ni cita Navarrete Bueno, está bien pues a la multa sí ¡Qué luchado! ¡Tremendo visto! Bueno Navarrete yo voy a ser la fiscal del tránsito Usted Tome el talonario Tome el talonario Yo le voy a entregar una multa a Navarrete por comerse la luz porque su licencia no registra y por ir en sentido contrario Póngase Navarrete Está freso ¡No, la multa sí patriotica este navarrete ¡A la derecha! Navarrete ¡Ahhh! 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 Papi, papi, ¿qué digo? Jefecito, ¡mire lo que hizo Navarrete! Me hizo vestir de fiscal de tránsito Me quería atropellar por detrás, me quería chocar, partírme de un cucullo Y aparte de eso, no quería agarrar la multa ¡Mira! Navarrete Navarrete, usted es un enfermito ¡Enfermito, Navarrete! Navarrete, usted es un depravado ¡Depravado, Navarrete! Navarrete, usted quería tocar con sus manos sucias la piel de Sabrinita, que es una muchacha impoluta ¡Impoluta, Navarrete! ¡Sí, impoluta, impoluta! ¡No diga eso! ¡No diga eso! ¿Qué quiero? ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que quiere, Navarrete? Lo estaba probando ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¡Sí, usted sabe qué es lo que quiero! ¡Ajá! ¡Ya basta! Quiero decirle que... ¡Esto! ¡Quiero decirle... ¡Esto! ¿Esto qué? ¡Esto se hincha! ¡Depis, dame, no me importa! ¡Depis, dame, no me importa! ¡Dame, no me importa! ¡Voy a decir algo! ¡Voy a guinarles! ¡Voy a guinarles! ¡Le voy a decir algo! Usted no le interesa absolutamente nada Usted lo único que quiere es aumento Usted no ha pensado... Eh... ¿Usted tiene carro? No, 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 yo no tengo carro ¡Claro! ¿Usted lo han... ...remolcado alguna vez? ¡Nunca! ¿Lo han empujado de atrás? ¡Nada más! ¡Claro! ¡Este no! Y la Sabrinita sí... Sabrinita, pobrecita La camioneta blindada que tenía Se le dañó Y ahora está cogiendo cola de Wolfgang Que la quiere llevar por la carretera vieja Para buscar tornillos ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué? Sí, Navarrete, Navarrete Y yo no me quiero ir con él Porque tiene pura música esa salsa vieja ¡Ay, malísimo! ¿Y Richard? Richard todos los días Me quiere llevar en moto-taxi Para la cuella No cuentes más que vamos todos presos, Sabrinita ¡Este! ¡A usted no le importa eso! ¡Usted es lo único que quiere! ¡Este quiere un metro! ¡Este quiere un metro! ¡Dígame! ¡Dígame hasta cuánto! Yo lloraba ¿Qué pasa? ¡Porecito, defecito! ¡Porecito! ¡Porecito! ¡Ay, Navarrete! ¡Échale uno! ¡Échale uno, un cuento! ¡Era ya va! ¡Peces se inquieta! ¡Échale uno, échale uno! Miren que lo único que yo me sé Son las leyendas de Tite, los cuentos de Tite, mi amigo Tite. En estos días compró un carrito, carrito usado, se lo compró un coordinador de ahí de Benevisión, un tal valiente. Entonces, pero ese carro que es malo, falla pero por todo. Y entonces resulta que cuando estaba cogiendo así una curva, se compió la ley. Y entonces, le pitó un fiscal de tránsito y lo pilló. Y entonces sabe una cosa, el fiscal lo agarró, así por el pecho, así lo agarró. Y a ti te lo montaron arriba del capó. ¿Qué es esto de gracia de eso? ¿Dónde? 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 Le voy a decir algo, mi amorete. Usted está despedido. ¿Y me lo? ¿Qué es eso? Sí, de ñapa, de Reynardo. ¿Dónde está? No, síguelo. Sabrinita, vámonos, mi amor. Le voy a sacar eso. Me va a meter la multa como usted quiera. ¿Cómo? ¡Ay, toquen el pito! ¡Infección! ¡Sí! ¡Una bomba! Navarrete. ¿Qué pasa? Le voy a decir algo, Navarrete. ¿Qué? Usted es un abusador. Segundo cosa, Sabrinita, vine a pedir aumento y me despidieron. ¡Navarrete, estás líquidao, líquidao!